Y aunque la Administración puede sufrir en estos días un terremoto político con la licencia de Bárbara Botello, pues la vida sigue y hay que resolver problemas. Para hacer más eficiente el recurso destinado a la vigilancia aérea, el Gobierno Municipal de León revisa la posibilidad de sustituir el helicóptero modelo Bell 206, conocido como el Halcón, con drones o con otro tipo de aeronaves no tripuladas. El tesorero del municipio, Roberto Pesquera Vargas, señaló que actualmente es muy alto el costo del mantenimiento de este helicóptero, propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública, por tratarse sobre todo de una nave anticuada. En octubre de 2013 fue la última vez que el helicóptero fue enviado hasta Phoenix, Arizona, para que la empresa Bell le diera un mantenimiento integral, después de que el Halcón cumpliera sus primeras 3.500 horas de vuelo. El costo por este servicio fue de 3 millones de pesos. Y ya le urge a la aeronave otro mantenimiento, aunque este se encuentra contemplado por el municipio, aún no se lleva a cabo. Recordemos que hay recortes también, la Administración está siendo afectada con un número cercano a los 200 millones de pesos por el impacto de recortes a participaciones. Pesquera Vargas explicó que a corto plazo el Gobierno Municipal no está posibilitado económicamente para adquirir una nueva aeronave, por lo que en próximos meses podría revisarse algún esquema de arrendamiento. El tesorero leonés. Ya hay aparatos mucho más económicos, hay esquemas de arrendamiento, hay drones que aunque parezca juego de niños, hay aparatos que utilizan las policías de Arizona, de California, no tripulados, avioncitos, que son muy útiles y ya en el mismo servicio. Entonces, creo que la Secretaría de Seguridad Pública está trabajando en este análisis de qué opciones tenemos para la vigilancia área de la ciudad.